Ajonjolí, beneficios, propiedades y contraindicaciones. El ajonjolí es una semilla rica en beneficios y propiedades cardiosaludables, gracias a su contenido en ácidos grasos esenciales. Descubre sus virtudes nutricionales más importantes. El ajonjolí es una planta herbácea conocida con el nombre de sesamun indicum. También se la conoce con el nombre de sesamo, y sus semillas son habitualmente muy utilizadas en la cocina para la elaboración de una gran diversidad de recetas, también desde un punto de vista medicinal, gracias a que ayuda en el tratamiento y prevención de diversas dolencias. Pertenece a la familia de las pedaliáceas, pudiendo alcanzar hasta el metro de altura. Es una planta fácilmente distinguible, ya que ofrece unas flores características, de un llamativo color blanco rosáceo. En una anterior ocasión te hablábamos de los diferentes beneficios de las semillas de sésamo, destacando que tienden a ser muy utilizadas en la cocina al ser añadidas a una diversidad interesante de panes, aportándoles un sabor ciertamente característico. También son usados en dulces, destacando marruecos en ese sentido por su gran diversidad de dulces árabes que contienen sésamo. Beneficios del ajonjolí alto contenido en ácidos grasos esenciales, los ácidos grasos, tanto los omega 3 como los omega 6, son especialmente adecuados e indispensables dentro de una dieta sana y equilibrada, tienden a reducir los niveles de colesterol alto de forma muchísimo más efectiva que las grasas monoinsaturadas. De hecho, el ajonjolí o sésamo destaca por su alto contenido en ácidos grasos omega 3 y omega 6, que ayudan a reducir el colesterol LDL y los triglicéridos, previniendo por tanto el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Ayuda a depurar el organismo, gracias a su alto contenido en fibras, el ajonjolí es un alimento especialmente útil para depurar nuestro organismo de forma natural. Entre otros aspectos, su consumo regular en una dieta equilibrada ayuda a normalizar el funcionamiento del intestino, ayudándonos solo a depurar el organismo y a eliminar las toxinas. Rico en minerales, destaca por su alto contenido en calcio, 675 miligramos, hierro, 9 miligramos, y zinc, 5 miligramos. Como sabes, el calcio es fundamental para los huesos y dientes, el hierro ayuda a prevenir la anemia y el zinc previene la infertilidad masculina. Propiedades medicinales de la ajonjolí Gracias a los beneficios de la ajonjolí, nos encontramos ante una opción realmente interesante como tratamiento en estados carenciales como, debilidad tosea, osteoporosis, pérdida del cabello, debilidad de los pulmones y caries. Ayuda en caso de trastornos y problemas nerviosos, como por ejemplo estrés, ansiedad, depresión, insomnio y agotamiento, al ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo y elevar nuestro humor por un lado, y ayudarnos a relajar por otro. También aporta beneficios circulatorios, al ayudar a reducir el colesterol alto, prevenir el infarto de miocardio y la trombosis arterial. Contraindicaciones y efectos secundarios de la ajonjolí no se aconseja el consumo de ajonjolí en caso de diarrea. Por lo demás, no se han descrito otras contraindicaciones de importancia, por lo que podemos considerar a la ajonjolí como un producto natural muy seguro. Al igual que ocurre con las contraindicaciones de la ajonjolí, no se han descrito efectos secundarios. Eso sí, es posible que a algunas personas con alergia al sésamo no puedan consumirlo. En este sentido, en personas alérgicas les puede causar los siguientes síntomas, dermatitis de contacto o atópica. Rinitis alérgica y asma. Urticaria. En casos graves puede causar anafilaxia.